estamos en la calle de pedro viñó estamos en la avenida pedro viñó estamos en san carlos de bolívar provincia de buenos aires república argentina y tenemos a los indios jugando los indios verde blanco negro contra los azules con números amarillos de tapalque y lo vemos a marianito rodríguez lo veíamos marianito es por un decir porque un mariano y lo vemos a nachito vedatú un buen partido del equipo de los indios un equipo muy superior un buen pase de chino buen paso de chino lopardo mi sobrino paren para que ya cobramos que contento estaba nachito requiere porque justo que pateó uno de los penales convirtió porque él le tiene es como que las cámaras lo intiman lo intimidan bien bien este partido como ustedes pueden estar viendo y pueden ir analizando algunas de las jugadas es que bolívar marcó una diferencia muy notoria con respecto a su rival el equipo de tapalque ganando un try ganando por 95 creo que fue o 93 95 93 a 0 otro try más por ejemplo jorjito gilmore y metió dos trae creo el turno de nachito lo vemos a nacho más serio viste lo vemos como que se ha hecho más hombre lo vemos más relajado más compenetrado en el rugby me pelea nachito cuando me vea en la calle pero vemos muchas diferencias en los muchachos y vemos un chico lesionado no en los muchachos de tapalque hubo uno de los chicos salió con un tirón muy fuerte otro tuvo un desgarro otro tuvo un golpe también en la cara bueno y el doctor nos decía el doctor este danielito zaganía que había tenido que atender había trabajado más en el partido de rugby que toda la semana en del valle todo estábamos esperando este el ingreso del viejo green y a pedido del público este y de la hinchada ingresó nosotros estamos mirando el partido allá lo vemos de fondo a allí no lo pardo también fue el que convirtió el primer traigino en el cual nosotros venimos entrando al campo de deporte entonces no lo filmamos no te enojes sobrino conmigo buen trabajito también de nachito vedatú el número 13 el gerente del banco galicia a pedir un presto blando hay que cobran lo sacan creo que lo sacan tres minutos afuera o algo así no me parece al chico no sé si fue ese u otro en una jugada muy similar bien el trabajo también de lazaro boado bien machito jugador de 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 los pumita de bolívar en socampo también estuvo presente con buen desempeño obvio creo que ya está en córdoba que tiene que ir a jugar sea bolívar tiene otro jugador como juan gentiles jugando en la plata en primera que ha llegado un par de veces a la final de la unión argentina de rugby y bueno todavía no me parece no ha salido campeón pero estuvo ahí este lo tenemos también salido de de los indios rugby jugando para estudiantes de la barría a sebucho a sebastián álvarez o sea que un buen trabajo desde los más chiquitos hasta la primera división por el lado de los indios rugby así que bueno aprovechamos para felicitar a toda esta gente este grupo humano que está trabajando y haciendo mucho por el rugby ya hemos ido en otra oportunidad como ustedes lo han visto en las en el programa de tercer tiempo cuando están los chiquititos los más chiquititos los que recién comienzan y bueno hoy el turno es para no fue ¿no? no convirtió bueno esto fue rugby entonces tercer tiempo esto fue los indios contra tapalqué con un abultado triunfo para los de bolívar por 93 a 0 y me dijo el negro dice conté hasta 93 después lo quise contar más o sea que seguramente hemos pasado los 100 pero bueno importante igual y sirvió para muchas cosas este partido bueno